Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con el joven piloto Jules Fianchi. Bueno, como ustedes sabrán, Jules Fianchi, recordemos que en el pasado domingo, en el Gran Premio de Japón, en Suzuka de este año, terminó chocando contra una grúa, contra la grúa que estaba sacando de la pista el auto del uruguayo alemán Adrián Sutil, recordemos que quedó incrustado debajo de la grúa y fue sacado en ambulancia del circuito y fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Mie, donde actualmente lo están atendiendo cientos de médicos. Estuvo en el quirófano y además la escudería ha pedido paciencia y respeto sobre la salud del piloto francés y este es un hecho muy lamentable. Nunca supe que un accidente de esta envergadura pasara a la Fórmula 1. Recordemos que la carrera se había paralizado por este accidente. Fue un accidente muy lamentable, tal cual le dije y bueno, le mando mucha fuerza a Bianchi para que se recupere pronto, para que pueda salir pronto de este coma en el que actualmente, recordemos, está en estado crítico pero estable. Así que a Bianchi le deseo mucha fuerza y espero que los médicos puedan hacer algo para salvarle la vida a este piloto. Y espero que no le pase lo mismo que le había pasado a Ayrton Senna hace ya 20 años en el Gran Premio de San Marino que recordemos, ese fue el último accidente fatal de la Fórmula 1 y espero que no le pase lo mismo a Bianchi. Así que le deseo mucha fuerza, tanto a Bianchi, le deseo mucha fuerza a los médicos japoneses en el tratamiento del piloto. Bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, mando fuerzas de acá de Santiago de Chile a Japón y mucha fuerza a los médicos japoneses para que Bianchi se recupere. Eso ha sido todo, que estén todos bien, Camifuera, chao. Gracias por ver el video.